El 25 de noviembre se va a llevar la actividad solidaria gracias a nuestros compadres del GACIP y la Iglesia Señor de la Sentencia. El GACIP, pero no solamente el GACIP, la policía, por instrucciones de nuestro comandante departamental, está apoyando esta actividad. Se llama, se denomina, por el Día del Pobre. Es una campaña que se va a llevar a cabo el 25 de noviembre, conjuntamente la actividad está realizada con los miembros del Santuario del Señor de la Sentencia y la Policía Boliviana. El 25 de noviembre estamos levantando las manos de nuestra fe, de nuestro amor, queremos compartir con este pueblo nuestro. Pedimos a todos que compartamos lo poco que tenemos en beneficio de los que no tienen. La actividad que se está realizando es Amor al Prójimo. Es una campaña de solidaridad con las personas de escasos recursos, particularmente. Entonces creo que estamos en el ambiente apropiado. Bueno, en realidad el 25 de noviembre no solamente vamos a llevar a la gente alimentos, sino también ropa, medicamentos, porque es una actividad completa. Desde la mañana nos reunimos, va a haber desayuno, después va a haber atención médica, se les va a proporcionar ropa limpia y nueve en algunos casos. ¿Dónde se van a reunir? La actividad se va a realizar en el Santuario Señor de la Sentencia, en Villa Armonía. Es un servicio completo de, como ya les decía, ropa, alimentos, medicamentos. También les va a proporcionar un desayuno, un almuerzo. Se van a poder duchar, limpiar, se van a sear. Tenemos, gracias a los convenios que se realizaron con el Hospital Arcoiris, va a haber médicos, va a haber un servicio dental. Vamos a tratar de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para favorecer a las personas que menos tienen. Lo que nos corresponde hacer a nosotros es recibir las donaciones. Pueden hacerlo en el GACIP, pueden hacerlo en las estaciones policiales integrales, que son las EPIs, que hay en toda la ciudad, o en los módulos policiales. Ah, qué bueno. Y nosotros seremos los encargados de ir, recoger y trasladarlo a la iglesia. El devoto, el fiel, va a responder, porque estamos trabajando en nombre del Señor, de aquel que se ha manifestado con un milagro a una enferma. Quisiéramos que nuestros hermanos en ese día vivan esta bendición como milagro. Qué bueno. Sí, de veras, estoy agradecido con usted especialmente. Al final, una bendición grande va a pasar. El obispo va a estar, el monseñor Percy va a estar, para la unción de los enfermos. Qué bueno. Qué bueno, padre. Esto va a tener lugar el día 25 de noviembre. Ya lo dijo el coronel, van a empezar seguramente desde las 8, 8 y media de la mañana, me imagino, ¿verdad? Sí, está calculado empezar a las 8, obviamente nosotros vamos a estar más temprano. No, pero seguro. Y yo les pido a todos quienes nos están viendo, la campaña empieza hoy. Estamos en la campaña de hoy. Claro, claro. Así que quienes puedan ayudarnos, estamos con los brazos abiertos esperando su ayuda. A ti, querido compadre, comadre, que nos estás escuchando, pedimos que por favor nos das un poquito de tu aporte. No será, siempre te sobra un poquito de ropa, te sobrará algo en la cocina. Todo aporte que tú quieras, te lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Recuerda que de grano a grano podemos llegar a ser una gran montaña. Están agradecidos por este gesto de acogida a este programa y muchas gracias de veras. Perfecto. Pero en algo más, convocaremos tal vez, ¿no? Nuevamente. Sí, nuevamente. A todos quienes nos miran por la señal de Canal 4 y en la radio, quedan invitados a participar de esta actividad el 25 de noviembre. Y me olvidaba algo, también va a haber un servicio de peluquería. Ah, también. También, también. Qué bueno. Creo que sí. Creo que me están mirando, ¿no? Qué bien, bueno, está perfecto. También, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto tenerlos. Claro que sí. Todo éxito y cualquier detalle, si quieren regresar al programa para cualquier cosita, es la casa de ustedes, ¿ah? Muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerlos.